DBS DBS, un enorme detalle que todos perdieron del capítulo 115. Dragon Ball Super se está poniendo serio esta semana, y esta semana, hemos podido ver muchas cosas en torno a la almohadilla Goku y Kafla. El episodio salió al aire hace algún tiempo, y si aún no lo has probado, te sugiero que lo hagas. El episodio hizo un gran trabajo al capturar toda la acción que estaba ocurriendo entre Kafla y Goku. Incluso Super Saiyan Go no pudo detener a Kafla, y luego, cuando Goku usó Super Saiyan Blue, Kafla respondió eso al encender a Super Saiyan. Una vez más, Kafla también tenía la ventaja aquí, y Goku incluso se vio obligado a utilizar Kaioken X-20 contra ella. A pesar de que ya estaba agotado, creo que lo hizo bien, pero contra el poder de la fusión de Potara entre Kale y Kaulifla, incluso Super Saiyan Blue y Kaioken X-20 no tenían ninguna posibilidad. Esto me lleva a un punto que pasó desapercibido en el episodio. Todos saben que la fusión de Potara ahora está permitida en el torneo de poder. Zen Osama cree que la fusión de Potara es divertida de ver, y así se ha permitido. Con eso aclarado, a cada universo se le dio la oportunidad de usar los pendientes de Potara, e incluso el universo 7 lo pensó. ¿Cuáles universos estarían llevando a cabo la fusión?. Arroba el universo 2 incluso fue por él, pero falló. Universo 11 no se siente como necesario. Universo 6 ya lo ha hecho. Esto nos deja con dos universos. Universo 4 y universo 3. De esos dos, lo que me llamó la atención fue el dios de la destrucción del universo 3, Mosco, quien dijo que no necesitaban una fusión de Potara. Ahora, cuando miras su universo, no son esa cuerda en absoluto. . Sin embargo, sienten la necesidad de que la fusión Potara no esté ahí. . Para algunos, puede no significar mucho, pero creo que sé lo que estaban pensando. . Previamente, muchos teorizaron que tres luchadores del universo 3 se combinarían juntos y se transformarían en un megazord, con enormes poderes. . Si pueden lograrlos sin los poderes de los pendientes de Potara, no creo que tenga sentido usarlos. . Es por eso que Mosco dijo que no necesitarán una fusión de Potara. . Ahora, no sé qué hace el universo 3, pero ciertamente no creo que duren mucho. . Están en la zona de peligro, justo al lado del universo 2 y del universo 6. . . Parece que el universo 4 estará en el más de lo esperado. Pero, el universo 2 no durará mucho. . Universo 6 tampoco durará mucho, porque, admitámoslo, las posibilidades de Kafla de ganar contra Ultra Instinto son cercanas a cero. . El universo 3 podría sorprendernos, y si realmente quieren llegar al final, entonces creo que el megazord será su única esperanza. Pronto lo sabremos. .